En este video de Aprende con Jefferson, te enseñaré Los números del 80 al 90 Número 80 El 8 Con el 0 forman el 80 Número 81 El 8 Con el 1 forman el 81 Número 82 El 8 Con el 2 forman el 82 Número 83 El 8 Con el 3 forman el 83 Número 84 El 8 Con el 4 forman el 84 Número 85 El 8 Con el 5 forman el 85 Número 86 Número 86 El 8 Con el 6 forman el 86 Número 87 Número 87 El 8 Con el 7 forman el 87 Número 88 Número 88 El 8 El 8 Con el 8 Forman el 88 Número 89 Número 89 El 8 Número 89 Con el 9 Forman el 89 Número 89 Número 90 Número 90 El 9 Con el 9 Con el 0 Forman el 90 Número 90 Recordemos una vez más Los números del 80 al 90 80 El 8 El 8 Y el 0 81 El 8 Y el 1 82 El 8 Y el 2 83 El 8 Y el 3 El 8 Y el 3 84 El 8 Y el 3 El 8 El 8 Y el 4 Y el 4 Y el 4 Y el 5 El 8 Y el 5 Y el 5 86 El 8 Y el 6 Y el 6 El 8 Y el 6 Y el 5 Y el 7 El 8 Y el 7 El ocho y el ocho. Ochenta y nueve. El ocho y el nueve. Noventa. El nueve. Y el cero. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y activa la campanita. Adiós. Nos vemos en el próximo video.